Bueno, el INE dice que está en riesgo la elección de 2024 debido al plan B electoral, a las restricciones presupuestales. La narrativa de los opositores en este momento parece estar muy sincronizada en el sentido de que vamos caminando inexorablemente hacia el abismo en lo económico, lo político, el acribillamiento de la democracia, el inicio de la dictadura. ¿Cómo vas viendo los tiempos políticos en este 2023 en el cual probablemente estarán ya los precandidatos o los candidatos presidenciales de los partidos a finales de este año? ¿Cómo vas viendo este año oposición y la corriente llamada cuarta transformación? Pues mira, yo creo, y es un punto de vista todavía preliminar porque falta por observar mucho, pero creo que gran parte del problema que existe hoy con la judicialización del plan B, es decir, las controversias o acciones de inconstitucionalidad que se impulsaron ayer por los tres partidos opositores coaligados hoy en Vapor México, tienen que ver con una conducta que el Estado mexicano, es decir, que el presidente de la República, pues ha tenido como característica de su administración, y es la de no dialogar, no alcanzar consensos basado en su mayoría, y claro, lo puede hacer, para eso tiene mayoría, según podemos observar, pero me parece que cuando logras construir algunas cosas con tus oposiciones, pues el ideal democrático, pues reduces las condiciones de conflictividad como las que vivimos el día de hoy. Pero me parece que ese es el propósito, que el conflicto surja, porque muchas de las cuestiones que tanto los partidos de oposición como un sector de los consejeros del Instituto Nacional Electoral arguyen como un problema, son de suyo impopulares. ¿Cómo impopulares? Pues bueno, pienso en lo siguiente. Si se habla de una reducción de recursos, creo que esa reducción de recursos no nos explica hasta qué punto esos recursos son necesarios o no, pero partimos de la premisa de que gastan mucho y ganan mucho. cuando quizás el análisis tendría que verse desde otra perspectiva, pues que la democracia o las democracias a veces cuestan, y en el caso de México cuestan, por una historia de oposiciones, incluida una gran mayoría de la clase política lópez obradorista que militó en partidos de izquierdas en el pasado, pues por un tema de desconfianza, principalmente una desconfianza que se configuró en la elección presidencial de 1988, la llamada caída del sistema, y posteriormente la elección presidencial de 2006. Eso va encareciendo, más allá de las nóminas, pues los aparatos electorales en este país. Un segundo aspecto, creo que tiene que ver con algunas medidas que también son impopulares, pero que me parecen sumamente preocupantes por la radicalidad. Y voy a poner un ejemplo concreto. En el paquete del Plan B, por ejemplo, se aprobó la Ley General de Comunicación Social, una disposición, el artículo 26 de esta ley, que establece un tope máximo de gasto en publicidad a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes del Estado en materia de comunicación social. Es decir, de publicidad gubernamental. La lógica es que se gasta mucho en eso cuando podría dedicarse a otras cuestiones. Y claro, es una acción que, si uno lo piensa en términos de que la publicidad oficial ha sido un mecanismo de control sobre los medios de comunicación durante mucho tiempo, para incidir o para influir en las líneas editoriales, nos encontramos con que pareciera ponerse al mismo nivel o equipararse al llamado chayote. De ahí que inclusive la ley durante las dos semanas entre la aprobación del Congreso, de la Cámara de Diputados y el Senado, se le llamó así, ley chayote. Entonces, establece un 0.1% de tope presupuestal. ¿Esto a qué nos lleva? Pues básicamente, lo digo sin temor a equivocarme, básicamente a la extinción de los medios de comunicación en los estados de la República y en buena medida de los que existen en el país, porque el modelo de negocio sigue basado en los esquemas publicitarios. Y los esquemas publicitarios entraron en crisis desde hace tiempo, porque lo digital, que además es muy barato y se puede sectorizar y se puede georreferenciar, pues desplaza a los medios de comunicación como un vehículo de publicidad. En el tanto, la publicidad oficial es la que pues estaba sustentando a gran parte del ecosistema de medios y ahora se limita. ¿Cuál es la posición? Uno diría, pues qué bueno que se acabe, ¿no? Bueno, yo creo que en una democracia el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión. Y con esto quiero decir que podrían revisarse esquemas en los que pudieran existir presupuestos destinados al fortalecimiento de los medios de comunicación, ya sea por la vía de la publicidad equitativa, justa, bien distribuida, comprobanza de eficacia, entre otros factores, como a través de fondos, como sucede, por ejemplo, en Francia, ¿no? Donde existen fondos específicos para los medios de comunicación porque el Estado dice tenemos que garantizar la libertad de expresión y esto se hace transparente y se hace a través de una serie de reglas. Pero aquí no, es la extinción. Entonces, creo que en el debate hay temas que tuvieron que haberse tocado de fondo, que tuvieron que haberse discutido, que tuvieron que haberse consensuado, pero bueno, fue un golpe sobre la mesa la imposición de una reforma electoral que nos permite tener, claro, algunos puntos de vista muy críticos y otros posiblemente extrapolados, como esta falacia de la dictadura. Yo no veo una dictadura, pero sí veo que hay una falta de consensos para la construcción o para el avance o el mejoramiento del sistema electoral mexicano y eso es lo que tiene ahorita el debate como lo tiene y las acciones en materia constitucional como están. Bien, Arturo, es un error, pero sí, Gracias.